¿Qué es el bien que podríamos hacer? Es un problema prácticamente de todas nuestras instituciones. Hacemos grandes y elocuentes discursos que apelan a un bien que todavía no llega a muchas personas, a buena parte de la población. A diario hay discursos, hay proclamas, hay homilías. En fin, todos los días hablamos del amor, de la verdad, de la justicia, de la honradez, de la transparencia, de las grandes obras. Pero cuando nos encontramos con lo más íntimo de nosotros mismos, nos damos cuenta y nos toca reconocer que estamos bien lejos de alcanzar todo eso bueno de lo cual estamos hablando permanentemente. Es hora de que hablemos menos y hagamos más. Es hora de tomar acciones concretas e inmediatas, porque la población, la comunidad, sigue estando, sigue viviendo ausente. De tantas cosas buenas que esperamos en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Cuántas personas, cuántos de nuestros semejantes, viven perfectamente aislados de un mundo maravilloso del que hablamos todos los días? A veces, cuando desde cualquier institución se habla, uno se pregunta, ¿de qué realidad se nos está hablando? ¿De qué países, de qué mundo? Porque el que conocemos todos los días, el que caminamos todos los días, da fe de que hay urgencia de realizar tantas cosas buenas. Por la persona humana, el que sufre, por tantos motivos. No podemos ser sordos e indiferentes ante el sufrimiento de nuestros semejantes. Fíjense, esto sería tanto como hablar de comida, de lo rico que es un plato, delante delante del más hambriento e impedirle que pueda disfrutarlo. Y muchas veces actuamos de esa manera. Hablamos de lo delicioso de un platillo. Pero, sabiendo que ese que escucha todas las virtudes de semejante plato, nunca lo va a probar. Nuestra comunidad humana quiere saborear la verdad, quiere saborear la justicia, la honradez, el servicio, el compromiso que todos nosotros tenemos con la comunidad a nuestro alrededor. Por eso, la crisis de credibilidad de todas nuestras instituciones, sin excepción, es muy grande. Y si nuestras instituciones han llegado y están precisamente sumergidas en esta crisis de credibilidad, es porque nosotros las hemos llevado hasta allá. Nos toca a nosotros, hablar menos y hacer más. Me toca a mí, yo no hablo de ti, hablo de mí. Hablar menos y estar más cerca, real y efectivamente, de aquellos a los que debo servir, con quienes debo estar, sin ningún compromiso de por medio. Hay tantas posibilidades de bien para cada ser humano, para cada persona, cercana o lejana. Pues que nuestros discursos, repito, no se queden como aquel que habla de comida delante del hambriento y no hace nada para que éste pueda saborearla. Repito, que nuestras palabras, nuestros discursos, no queden como aquel que habla de manjares exquisitos, sabiendo que aquellos que escuchan sus palabras nunca van a probarlos. Tenemos que probar y experimentar la verdad, la justicia, la fe, el amor, la esperanza, la alegría. Ahora, eso tenemos que lograrlo, pero hay que cultivarlo en el corazón para que luego se transformen en obras, en actos de verdad. Así es, y usted y yo podemos hacerlo todos los días. Empeñémonos diariamente, cotidianamente, por amar y servir desde la verdad. Hagámoslo por nuestros semejantes, porque si es humano, es tu hermano, es mi hermano, es nuestro hermano.